hola qué tal hoy te voy a pasar algunas ideas para componer o acompañar canciones que estén en fa sostenido menor recordemos que fa sostenido menor es el relativo de la mayor pero vamos a centrarnos principalmente en fa sostenido menor entonces por ejemplo podés componer bases de estilo rock utilizando la nota fa sostenido puede ser como nota como como acorde quinta o como acorde menor directamente entonces fíjate puedo combinar esto con una cejilla acá como si fuera de la mayor con solamente estas tres cuerdas cuerdas 4, 3 y 2 acá y cuerdas también las mismas cuerdas pero en el traste 4 con otra cejilla acá entonces quedarían bases tipo así puedo jugar en un mismo contexto rock con el acorde mi quinta la idea es ir creando distintas ideas rítmicas que sean repetibles yo acá las estoy improvisando un poco sobre la marcha si le quiero dar un carácter como más pop más tipo de police tengo acá este acorde que está muy bueno que es fa sostenido menor o sea es la quinta cuerda no tiene que sonar de ningún modo por supuesto va sexta cuerda traste dos cuarta dos tercera dos y las dos primeras al aire por supuesto acá hay que tener energía en la mano para que suene mi cantito como está sonando ahora y también apagar el sonido del acorde fíjate acá yo estoy frenando con la palma de la mano entonces vuelvo agrega un par de acordes más para la secuencia que pueden ser el la mayor esto que parece un acorde estándar con cejilla en realidad no es cejilla el dedo índice solamente toca la cuerda número 6 entonces me quedan las cuerdas 1 y 2 al aire lo mismo acá, vengo al Si mayor también con las dos primeras al aire entonces puedo crear bases tipo como un matiz distinto puedo sumar el Fa sostenido menor 7 que está acá en el traste número 9 y puedo también complementarlo con un ligado doble simultáneo es por el golpe que suena y entonces hacer bases tipo también como para cerrar la idea puedo agregar el dedo número 4 a la cuerda 1 al traste 12 voy sumando vuelvo al riff con las cejillas y otra vez entonces es lindo que el traste entre los sonidos largos que tengo que hacer es un sonido cortito 3 de 9 y después otra idea muy interesante que está para sumar o para meter algún estribillo es voy a usar en vez del Re mayor que no podría usar perfectamente voy a tocar este acá que es como un Do con bajo en Sol pero subido dos semitonos lo tomo como Re mayor La mayor y Mi mayor entonces el estribillo sería Re La Mi Fa sostenido Re Vuelvo al menor 11 en A Subo Sordina Otra variante voy a pasar por Re Subo y Mi Subo Si Si mayor pero con las cuerdas al aire sigo jugando con cejillas acá dentro de la escala pentatónica Mi Fa sostenido Puedo meter algún fraseo con escala pentatónica de menor de Fa sostenido Es Siempre jugando con el ritmo Y Podría aparecer Do sostenido Menor 7 Acá en el trastén número 4 Si Menor 7 Vuelta Do sostenido Si Menor Paso tenido Menor 11 Menor 1 Ries Con escala pentatónica en los graves Música 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 bueno espero que te haya sido de utilidad para ir absorbiendo ideas a la hora de acompañar y componer hasta la próxima